¡Wow! No sé dónde fuiste ni por quién me has cambiado Duras la vida viviéndola sin ti Dime cuándo yo te fallé Dime por qué me has fallado tú Tanto amor desperdiciado Tantos besos que me diste No lo sentías de verdad Me ha cegado el corazón Ya no me sirve para nada Casi no puedo respirar ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, 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 no ¡Sí! Tanto que te amé Tanto que te vi a ti jamás te han contado Me dejas así No sé dónde fuiste ni por quién me has cambiado Duras la vida viviéndola sin ti Dime cuándo yo te fallé Dime cuándo yo te fallé Dime por qué me has fallado tú Tanto amor desperdiciado Tantos besos que me diste No lo sentías de verdad Me ha cegado el corazón Ya no me sirve para nada Casi no puedo respirar Tú me fingías el amor Yo no merecía tanto daño Eso no se le hace a quién te ama Tú lo vas a pagar Tú lo vas a pagar Tanto amor desperdiciado Tantos besos que me diste No lo sentías de verdad Me ha cegado el corazón Ya no me sirve para nada Casi no puedo respirar Tú lo vas a pagar 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 Tú lo vas a pagar